Con mucho cariño, para ti Perú, el patrón de los Andes, Robert López, Espinobatoria. Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti. Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti. Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, y mi estrella que me alumbra en la oscuridad. Yo por siempre en tu regazo, pero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir. Eres tú mi corazón, mi vida entera, te amo chiquita. Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti. Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti. Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, y mi estrella que me alumbra en la oscuridad. Yo por siempre en tu regazo, pero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir. Yo por siempre en tu regazo, solo un jugador, 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 solo un jugador. Grabando, en el estudio de grabaciones, ver si si me un salcedo. Y con esa bandubia, muere, bonito, prima, acá. Y quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, eres mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tu mi corazón que me hace vivir Y no sé, ni me imagino, que sería mi vida sin tu amor, sin tu cariño Y quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, eres mi estrella que me alumbra en la oscuridad Y yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tu mi corazón que me hace vivir Y eres parte de mí, eres mi corazón que me alumbra en la oscuridad Eres mi vida, eres mi corazón que me alumbra en la oscuridad Y yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tu mi corazón que me hace vivir Y con este estilo de la bandurria, para todos ustedes con mucho cariño Nos vamos a Cusco Nos vamos a Ayacucho, versísimo Salcedo